Continuando con la política que ha mantenido este gobierno desde el inicio de transparentar los precios de los combustibles, para el mes de febrero, siguiendo las recomendaciones de los informes de la Orcea, vamos a mantener el precio de las naftas y vamos a bajar el precio del gasoil. ¿Cuánto el gasoil? El gasoil baja un peso y medio por litro. Quería consultarle también, Ministra, ya que estamos a propósito, ¿por qué comenzó a empezar a aparecer en los informes de la Orcea el costo de financiamiento en lo que tiene que ver con la distribución de combustible de ese nuevo ítem? Es un tema que estaba previsto en una resolución de la Orcea de septiembre del año pasado, la resolución 517, y esa resolución fue la que quedó postergada por dos años cuando tuvimos el conflicto con los fleteros, ¿se acuerdan? La asociación de transportistas del combustible el año pasado a principios de noviembre, al quedar dilatada la entrada en vigencia de esa resolución, los fleteros nos habían pedido que igualmente se tomara de esa resolución el aumento de lo que se les paga, de lo que se les paga a ellos a los fleteros, y de la misma manera las distribuidoras nos pidieron que incorporáramos el margen financiero, y eso no lo pudimos hacer a partir de enero, pero sí lo pudimos hacer ahora a partir de febrero. O sea, es algo que ya estaba previsto en la resolución de la Orcea, como les decía, de septiembre del año pasado. Ministra, vamos un poco al tema de los precios y a profundizar. Se da el informe de la Orcea, ¿por qué se da esto? ¿Se mantiene el precio de la nafta, baja el gasoil? ¿Cuáles son los elementos para poder tomar esta decisión? Bueno, nosotros lo que siempre hacemos es mirar el precio que tenemos actualmente, el precio máximo de venta, contra lo que es el precio de paridad de importación, con la incorporación de lo que son todos los impuestos y todas las cosas que se agregan. Cuando vemos cómo estamos, si estamos parejos, o sea, si estamos en los mismos niveles, mantenemos. Si tenemos oportunidad de bajar, como es el caso del gasoil, bajamos. Si, lamentablemente, a veces por los precios del petróleo hay que subir, subimos. ¿Por qué se da esto con la refinería todavía, con la parada técnica? ¿Se pudo tener este margen igual para bajar el gasoil? Sí, por supuesto que siempre que tomamos estas decisiones, consultamos a ANCAP, es algo que también hicimos en esta oportunidad, y nos dijeron que los números estaban bien y que podíamos hacer esto. ¿Había margen para mantener el precio de la nafta, teniendo en cuenta que la proyección daba suba en la nafta? Exacto. No daba suba a la proyección. 1,19. Los informes que nosotros tenemos dan que la nafta podía haber bajado un 0,15 pesos. Pero ¿por qué había un 19% en el informe de la nafta a su parte? No sé a qué informe te estás refiriendo. El informe que nosotros tenemos, como te digo, daba 0,15 pesos de baja. ¿Qué pasa con el super gaso? El super gaso se mantiene. ¿La refinería de La Teja se mantiene en estas condiciones hasta que mes aproximadamente? Bueno, los trabajos vienen bien según los planes y pensamos que en abril va a estar reabriendo su actividad. ¡Gracias! ¡Gracias!